...de los clubes OANSA, de alcanzar a la niñez y a la juventud con el Evangelio de Cristo y entrenarles para que les sirvan. Versículo negro de OANSA Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué arreconzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Anticoteo 2.15 Vamos a entornar nuestro canto negro. Canto lema, firme OANSA va. Firme OANSA va, con lo que Cristo da. Aprobado, obrero, ser y cumplir con sus grandes fe. OANSA, pobres, marcha. OANSA, fuertes en verdad. Firme Dios y a la vida fiel. OANSA, seguir al Salvador. Marchando sin temor, en su perfecto amor. Lloria, cantar, su causa de crecer, su obra de crecer, luchar contra poder, por Cristo es rey.